Del 13 al 19 de octubre se realizaron ocho mil 92 detenciones por todas las fuerzas de seguridad federales y estatales, por delitos del Fuero Común y Federal, y se presentaron ante el Ministerio Público siete mil 761, conforme al Registro Nacional de Detenciones. Siguiente. Informar que en estos días, en cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre México y Estados Unidos, se fueron enviadas mediante extradición a aquel país cuatro personas de nacionalidad mexicana. En este caso, Mercedes N fue requerida por una corte federal en el Distrito Central de California por delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. Esta persona se dedicaba a enviar a los Estados Unidos el dinero producto de la venta de drogas por parte de una organización criminal de Sinaloa. Siguiente. También informar que en otro tratado de extradición, en este caso con Argentina, fue enviado a aquel país al haber sido requerido por el Juzgado Nacional de lo Criminal, a Sergio L, por los delitos de defraudación fiscal y administración fraudulenta. Y, como lo informábamos, otras tres personas de nacionalidad mexicana fueron remitidos a diferentes cortes y juzgados de Estados Unidos por delitos de homicidio, robo y también por portación de armas de fuego. Son tres personas, Francisco H., Juan S. y Octaviano J.